por fuera del blanco a quiero decirle que el contrato de señalización de 750 millones de pesos para que señalicen las cosas y la señalicen mal no seamos sinvergüenzas sólo se puede permitir por fuera del blanco que lo que usted quiere decir gato de tienda el gato me chin ayer me fui a pagar pensión salud pensión y ayer fue 12 si 12 edición señor usted no está registrado en el sistema yo que no señor ya me puse me fui para otro efectivo señor usted no está registrado en el sistema esta mañana madrugue otra vez ya porque equivocaron señor si no se ha registrado me tocó irme para el lago plaza servicios y complementarios de pila y yo no sé ahí está el aviso así señor pagué 7500 pesos 2500 para un reajuste 2500 por el pago de salud de diciembre yo venga porque no lo tiene encargado el pago de diciembre ya quien sabe qué pasaría pero si tengo que pagarles quien vigile quien controla acaso no puede ser un negocio de ellos de no subir al sistema y obligar a que la gente vaya para que pague los 2500 de 2500 cuántos usuarios pueden ir en un día hoy necesitados de pagarse mi pensión porque no están en el sistema de cantidades y esos 2500 pesitas llega el bolsillo de quien estaba en diciembre como es el negocio socio quien controla quien vigila eso que alguien me llame para un derecho de petición por aquí debo de tener el recibito bueno este es el recibo del reajuste por aquí debo de tener el recibo así ya lo que está aquí están y le dicen siete mil novedades tres novedades independiente caja servidor mire ahí está no hay derecho mire ahí está 2 esto es un abuso a la comunidad esto lo que no puedo permitir ahí si me da rabia con la izquierda con la derecha con el centro eso es defender los derechos de los colombianos es que desde 2500 en 2500 eso va sumando y la platica el bolsillo de ellos seguimos creciendo por ustedes y para ustedes el que no está en la mira es porque no es visible hasta luego